hoy es domingo 13 de octubre del año 2013 desde que amanece los cielos contaminados cielos sucios cielos llenos de rastros químicos yo estas dos algunas estrellas ya dudaba de que al perro no le gusta que pasen tan cerca algo sabrá él las estelas ahí ya se han disipado y nos van creando esa patina estetazado hay veces que ver las estelas y tiene la duda si no estaba hace un momento y al momento dice pero si ya no está ha mejorado mucho su sistema ahora además empujados por el quinto informe del IPCC el IPCC es el un tentáculo de la ONU son unos científicos y unos políticos y unos personajes y otros científicos que que cogen algo que han dicho aunque han dicho que esto es malo pues ellos cogen y sólo usan el e y bueno es un lobby unos mercenarios vendidos a los lobby a los que les pagan pues ahí es a donde tira cada uno pues bueno este informe nos acusa de tener la culpa a los humanos del cambio climático y propone la geoingeniería como posible solución bueno no es así exactamente pero la deja caer deja caer la geoingeniería esto de poner el tema sobre la mesa lo tenían que haber hecho los rusos y los rusos en vez de tirar ellos el tema le han metido al IPCC el paquete por detrás y el IPCC lo ha soltado todo esto a saber que ha habido a cambio cuando hay estos movimientos es a cambio de favores igual a los rusos igual a los rusos igual a los rusos por poner el tema sobre la mesa igual a la gente del IPCC por meter el párrafo el párrafo si lo queréis buscar está en la sección en la página 21 lo metéis en el Google Translator y alante bueno pues ya sabéis ahora todos podéis dar una alerta de fumigación sobre vuestra ciudad si entráis en guardacielos.net y no olvidéis de firmar la petición al Parlamento Europeo que hay que firmar firmar es muy importante muchas gracias por escuchar los rusos que nos不要 los rusos luego podemos hacer un rato de fumigación entre el párate obviamente un rato de fumigación no es fácil de la petición sin que se ha средs de pimienta